Alabanca al Señor por suponar Alabanca al Señor por su fiel amor Alabanca al Señor por tantos y danzas Aleluya 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 Alabad al Señor las naciones Alabad al Señor que es nuestro Dios Alabad al Señor tomando trompitas Aleluya 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 Alabad al Señor por su poder Alabad al Señor por su granizo Alabad al Señor por flota y tambores Aleluya 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 Gracias por ver el video.